Pero yo le voy a preguntar algunas cosas que he recopilado durante estas semanas que nos van llegando. Uno, un tema, no es que ya las máquinas están cargadas de los votos previos que hicieron lo distinto, que si la consulta popular, que si el exequivo. Primero, empezar por ahí. Otro, no, los dobles cedulados, es que hay muchos dobles cedulados o no, y eso va a incluir en la necesidad de los votos. Que están llegando cubanos al país, como lo ha denunciado, por ejemplo, la colega Nitu Pérez Osuna. Ese tipo de cosas que hacen ruido a la gente, yo quiero que ustedes expliquen, porque además aquí hemos insistido que el fraude no está allí, se pasa que lo quieren hacer ver como que eso ya está adelantado, sino al final con las actas. Bueno, eso forma parte de la estrategia del gobierno, que ya dijimos cuál era, restarlo, restar votos. El gobierno sabe que la única opción que tiene es la abstención, que la gente definitivamente no vote, porque se complica, porque lo cambiaron, porque no encontró dónde votar, etcétera. O porque la gente diga, mira, frente a esta gente no vale la pena votar. Ese cuento ya en Venezuela no se lo come nadie. Pero vamos por puntos. En primer lugar, las máquinas, las máquinas electorales hacen trampa. Miren, lo primero que tenemos que estar claro es que las máquinas, hasta ahora, las máquinas no hacen trampa, los que hacemos trampa somos los humanos. Y digo hasta ahora porque con la inteligencia artificial no sabe qué va a terminar, pero por lo menos hasta ahora esas máquinas no piensan, no hacen fraude, no hacen trampa. Los que hacemos trampa somos nosotros. ¿Qué significa el sistema de votación en la máquina? Un hardware, es decir, un aparato, una computadora y un software, que es el que maneja la computadora. O sea, ambas cosas se auditan antes, durante y después del proceso electoral. En cada uno de los procesos electorales. En este momento, por cierto, están en marcha las, creo que son 19 auditorías sobre el sistema de votación. Se han hecho cuatro, faltan unas cuantas, pero hay tiempo, por supuesto. Cada una de esas auditorías se hace en presencia del CNE, por supuesto, pero en presencia de los representantes y técnicos del partido de gobierno, los representantes y técnicos de todos los partidos de la oposición y con la presencia de técnicos del país, de las universidades, de empresas, etcétera. Una auditoría abierta. Hasta ahora, después de 26 años del gobierno chavista, no sé cuántas elecciones han habido. Nunca se ha demostrado que una máquina haya contado más votos que los que están en la caja de votación, ni que una máquina haya transmitido un resultado que no fue el que está en el acta. ¿Dónde está la posibilidad de, más que robar votos, inventar votos? Está en la mesa electoral que queda desprovista de testigos o representantes de la oposición. Cuando una máquina queda sola con cinco chavistas o con tres chavistas y en el cuaderno de votación hay 100 personas que no votaron porque no fueron a votar, bueno, antes de darle al comando que cierra el proceso electoral, esos chavistas empiezan a votar por cada uno de los que no votaron. O sea, a inventar votos, más que a quitar votos. Por eso es que el gobierno siempre se ha negado a hacer las auditorías de los cuadernos de votación. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando la elección de Capriles y Maduro. De Capriles, correcto. Sí, que Capriles exigió, la oposición exigió la auditoría de los cuadernos de votación y el gobierno se negó. Nunca la pudieron, la pudimos hacer y más nunca lo han hecho. Pero bastaba ver cuando el CNE publicaba los resultados mesa por mesa de las elecciones, hace tiempo que dejó de publicarlo, violando los propios reglamentos del CNE. Tú lo veías claramente, centro electoral, qué sé yo, cualquiera, Andrés Bello, con tres mesas. Mesa uno, el PSU cuarenta por ciento, la oposición unida treinta y ocho. Mesa dos, el PSU treinta y ocho, la oposición cuarenta y nueve, cuarenta. Mesa tres, el chavismo ochenta, la oposición veinte. Y tú decías, ¿qué pasó aquí? Todos los chavistas votaron en la mesa tres. Y cuando cruzaba esa información con la de los testigos, esa era la única mesa donde no había testigos de la oposición. Allí está el punto. El punto no está en la máquina. El punto no está en el sistema de transmisión. O por lo menos hasta ahora nunca nadie ha demostrado que eso es así. El punto está en la ausencia de testigos y representantes de la oposición en la mesa electoral. El gobierno, fíjate tú, ha sorteado a los nuevos miembros de mesa, que son cinco por mesa. Imagina tú el gentío que se trata, ¿no? Ha hecho un sorteo. Pero fíjate, no le avisa a los que salieron sorteados. No, o sea, hace un sorteo, tú saliste sorteado a lo mejor y no lo sabes. La primera cosa. Después que pasa el lapso. Sí, después que pasa el lapso. Hay que decirle a todo el mundo, revísense en la página del Consejo Electoral a ver si salieron como miembros de mesa. Porque ahí está el primer problema. Como lo dice el reglamento, si a las seis y media, a las siete de la mañana, no me acuerdo exactamente la hora, los miembros de mesa no han aparecido, la mesa se constituye con los cinco primeros que estén en la cola. Entonces, lo primero, levántense temprano, lleguen al centro de votación a las seis, por si acaso tienen que incorporarse a una mesa a las seis de la mañana. Pero ahora, en este momento, que todavía no es el día de la votación, cada uno de nosotros tiene que revisarse en la página del Consejo Nacional Electoral su cédula, si fue seleccionado miembro de mesa o no. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, lo que hablamos, los cuarenta mil testigos. Allí está el punto. Si tenemos los cuarenta mil testigos, si tenemos el padrón electoral completo, es prácticamente imposible que hagan un fraude. De hecho, ¿cuáles son los grandes fraudes demostrados en Venezuela? Dos. Primero, la elección de la Asamblea Constituyente del año diecisiete, esa híbrida Asamblea Constituyente que convocó Maduro. Y segundo, las votaciones del exequivo. ¿En qué consistió? ¿En qué consistieron? La del diecisiete, el fraude fue tan grande que la empresa esa que había traído Jorge Rodríguez, que se llama Smart Martin, se fueron despavoridos del país. Y echaron el cuento después. Echaron el cuento y dejaron una deuda aquí. Prefieron no cobrar, creo que les quedaron debiendo ciento sesenta millones de dólares, algo así. Se fueron, dejaron el pelero, como dice. Bueno, y en el desequivo, ¿cuál fue la razón por la cual Tibisay Lucena en aquella oportunidad pudo inventar que habían votado ocho millones de personas y que, amoroso en esta oportunidad, pudo inventar que habían votado diez millones? Que no había oposición en las mesas. Si no hay oposición en las mesas, el escrutinio es el que le dé la gana al chavismo y la totalización es la que le dé la gana al chavismo. Allí está el punto. Que si vienen unos cubanos, ¿cuántos cubanos podrán venir? Bueno, primero, si vienen los cubanos hay que enseñarlos a votar. Los pobres no saben votar. Bien, habrá que darles clase para votar. Pero bueno, ¿cuántos cubanos pueden venir para acá? Veinte mil cubanos. Si nosotros podemos ganar con ocho millones de votos. Bien, treinta mil cubanos, dobles cedulados, ¿cuánto puede haber? Si los hay. Tú te metes, mira, yo acabo de meterme y mi papá aparece todavía, que se murió hace diez años, aparece todavía en el centro electoral. Ya mandé una vez más el aviso. Pero eso no, esas trapizondas pequeñas no pueden contra una victoria electoral aplastante y demostrable. Entonces, quiero decir, no confíen en el Consejo Electoral. No confíen en el Consejo Electoral. El Consejo Electoral es un ente del gobierno y del PSU. Hagan todo lo posible por trampear la elección. Confía en tus propias fuerzas. Prepárate. La ciudadanía tiene en sus manos el poder en este momento en Venezuela. Hay algo importante cuando hablábamos del Plan República. Yo, una vez que tú ves cómo se desarrolla la presencia de María Corina y de ustedes en cualquier lado, el gentío en la calle, la gente que está dentro del Plan República o es sobrino o es primo o es hermano, pero no está desligado de ese gentío que anda con María Corina. De tal manera que ese miedo lo tiene también el régimen. Claro. Valdría la pena revisarlo, pero te repito, el CNE tiene tiempo que no publica. Pero estamos hablando, digamos que ese Plan República confiable que tenía el régimen, yo te aseguro que hoy no lo tiene. Bueno, por eso te digo. Tiene los enemigos al lado que queda para ir. El CNE tiene tiempo que no publica los resultados, ¿no? Pero tengo información, por ejemplo, que en las votaciones en la última elección, que fue la del 2021, para elegir gobernadores y alcaldes, las votaciones de la oposición, por ejemplo, en las mesas electorales del fuerte Tiuna, fue gigantesca, que es la familia militar votando, ¿no? De manera que es así, por supuesto. Y nunca olvide, Norexa, una frase famosa, entre tantas otras frases famosas del expresidente Herrera Campín. Los militares son leales hasta que se alzan. Hasta que se alzan. Hasta que no. Hasta que no lo son. Hasta que no lo son. Por eso es que Nicolás no duerme. Tú lo ves con esas ojeras, por decir, y vive pensando que lo vas a matar. No se atreve a salir a hacer campaña. Porque además me da risa, porque ellos acusan a Edmundo González de que no hace campaña porque es un viejito y no puede salir. Y Maduro, un chico, anunció que él no iba a hacer campaña porque tiene miedo que lo maten. O sea, aquí tenemos una situación atípica. Por eso hablaba yo que esta no es una elección entre dos candidatos en la práctica. No es Eduardo Fernández contra Carlos Andrés Pérez. Es una elección entre democracia y dictadura. Y el gran elector es Maduro. No es ni siquiera Edmundo. Y es el gran elector porque la gente quiere votar contra Maduro. Si Edmundo es Edmundo. Si era Corina Iori es Corina Iori. Si hubiera sido Andrés Caleca es Andrés Caleca. Bueno, en este caso tuvimos la suerte, el verdadero Oxider, que tanto pregonaban. Necesitamos un Oxider, ahí está. Tuvimos la suerte que ese candidato tapa, que nunca pensó que iba a ser candidato, sino que era una tapa electoral, es un candidato provisional. Es Edmundo González, que es un hombre, como tú lo dijiste hace rato, decente. Lo conocí, hablé con él largo rato. Un personaje bien formado, que tiene los pies en la tierra, que aunque no ha sido un dirigente político nunca, sino un funcionario de carrera diplomática, un embajador de carrera, tiene perfectamente claridad de su visión política y de lo que debe hacerse en el país y de cómo debe manejarse una transición en el futuro. Yo estoy muy complacido. Fue una suerte, ¿verdad? Los Oxiders son así. Los Oxiders son eso. Nadie esperaba. Nadie esperaba. Y apareció. Vamos a estar claros. ¿Tiene un perfil similar? Sí. Yo cuando lo vi reunido dije, oye, pero hasta se parece. Bueno, dos viejitos. Doctor, mira, hay muchísimos mensajes. Son casi dos mil personas conectadas. Le pongo esta al azar. ¿Cómo demostrar eventos ante los venezolanos? Lo pregunta Rocología 51, con un colega. Y la comunidad internacional que ganó el mundo González Urrutia. ¿Cómo demostrar eso? Con las actas en la mano. Con las actas en la mano. No hay otra manera de demostrarlo. Con las actas en la mano. Por eso hemos dicho, ni una mesa sin testigos, ni un testigo solo en un centro electoral y que no haya un solo testigo que no salga de ese centro electoral con el acta en la mano. Se están creando sistemas, por ejemplo, para transmitir el resultado del acta. Hay un problema, ¿no? La gente habla mucho porque acaba de dividirse la experiencia argentina y Miley le decía a la gente tomen foto del acta en el centro de votación y la mandan a tal número. Entonces, a mí me escribe mucha gente. Ay, hay que tomar fotos. Quiero recordar que en Venezuela, por esas arbitrariedades que le da la gana al gobierno, está prohibido tomar fotos en el centro electoral. Entonces, eso aquí no procede. Pero se puede escanear. Sí, pero si un testigo saca su celular y empieza, lo van a sacar del centro y va a salir sin acta. ¿Entiendes? No, hagamos las cosas, juguemos en el terreno de ellos. Mira, el poderoso siempre, vamos a hablar en términos, un símil en términos militares, el poderoso, el que tiene las armas, el que tiene el mayor número de soldados, etcétera, siempre es el que escoge el terreno donde se va a realizar la batalla. Eso es así. El débil no puede escogerlo. Lo acorranan, lo llevan, lo traen. ¿Dónde está la grandeza de los grandes generales que se estudian hasta hoy en el arte militar? Desde Alejandro Magno, pasando por Bolívar, la grandeza está que siendo los débiles de la ecuación logran derrotar al poderoso en su campo de batalla. Los sorprenden, los engañan allí. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos ponernos a pelear con el general del plan república para que nos saquen del centro de votación. No, nosotros haremos lo que tenemos que hacer por eso es que hay que entrenar muy bien a los testigos que no caer en provocaciones, hacer lo que tiene que hacer. El testigo tiene que salir con su acta en la mano, protegido por los vecinos. El testigo no puede estar solo. Los vecinos tienen que estar allí alrededor del centro electoral disponible. Hoy nos toca en este proceso ciudadanos venezolanos nos toca ir a votar y nos toca defender nuestro voto. Eso no ha ocurrido antes. Nosotros estamos acostumbrados que nos vamos a votar, nos vamos para la casa y nos sentamos hacia un sancocho y a ver la televisión a ver quién ganó. Eso ganó. Ya tenemos batallas ganadas, ya tenemos batallas ganadas porque la primaria fue una sorpresa. Y bueno, y en el 2015, miren, en el 2015 ganamos. Otra sorpresa, el mundo, otra sorpresa en el terreno. Así es, pero en el 2015, por ejemplo, la mejor demostración de cómo debemos actuar en el 2015, ganamos aplastantemente la elección de la Asamblea Nacional. La señora Lucena se negaba a reconocer esos resultados. Me acuerdo que subía y bajaba por aquella rampa del Consejo Electoral. Y la baranda vacía. Yo te confieso, Norexa y Enred, yo fui presidente del Consejo Electoral, manejé cinco elecciones y yo nunca subí por esa baranda. No sé qué hacía esa señora subiendo y bajando por ahí por la noche. Iran las tres de la mañana y subí y bajaba. Y tenemos que recordar que tuvieron que reconocer el triunfo porque la oposición tenía las actas en la mano. Gracias. Gracias.